Presentamos el editorial hoy titulado Nadie da nada a cambio de nada El pasado lunes el Departamento de Estado de los Estados Unidos destacaba la corrupción generalizada que afecta según ellos las inversiones en República Dominicana El informe destaca solicitudes de sobornos, retrasos en los pagos del gobierno escasa aplicación de los derechos de propiedad intelectual obstáculos burocráticos, procesos judiciales y administrativos lentos y a veces sesgados a nivel local y procedimientos no estandarizados en la valoración y clasificación aduanera de las importaciones Sin embargo, al otro día, mientras el presidente firmaba un acuerdo con el encargado de negocios de la embajada, Robert Thomas por un monto de 251 millones, este destacó que el gobierno está dando muestras firmes de que no tolera corrupción ni del pasado ni del presente El encargado de negocios de la embajada aprovechó para recordarle al mandatario que desde 1962 hasta la fecha, los Estados Unidos, a través de la USAID, ha destinado 1.800 millones de dólares para proyectos de desarrollo en la República Dominicana a cambio de nada cosa que no es cierta porque nadie da nada a cambio de nada, y menos si son los gringos No apoyamos a cambio de concesiones, no hay ataduras en nuestro apoyo Brindamos asistencia a República Dominicana porque creemos que estamos más seguros cuando nuestros amigos seguros están concluyó Habrá que ver si el apoyo económico es a cambio de nada o es por miedo al avance de China en la región Por eso hablan de estar seguros Porque la presión psicológica, un día antes de la firma de ese acuerdo ¿Qué significa? ¿Usted qué opina? Hasta el próximo comentario ¡Suscríbete al canal!